¿Cuál es el himno de la Dolorosa? ¿Estuviste con esta parte pública? ¿En qué instante esa vida de madre, de periodista, de mujer trabajadora decide, ok, tiempo de servir? Como me dicen a veces mis hijos, ay no te hagas la madre Teresa, mamá. Sienten que se cambian las autoridades y todo vuelve a cero. Y hay que volver a empezar, eso es absurdo. Todo es una ciudad sobre planificada. ¿Qué hay de Vindabona? Nada. Piensas, espero, en la amenaza que está teniendo el parque metropolitano ahora también. Pero sacamos mi carrito, yo en mi carrito, yo lo comparto en mi carrito. Tiene que ser un espacio de diálogo y de posibilidad de encontrar soluciones a la ciudad. Suselena, una pregunta. ¿Realmente Quito está construyendo un metro? Esto no es cuestión de contratar unos choferes que se meten a debajo de la tierra y prenden y aceleran. Las personas que están para X y Z cargo te ofrecen mucho, 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 vamos a hacer pa, 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 pam. Pero llegan y no cumplen. La corrupción, Suselena, ¿cómo luchar con ese fantasma? ¿Qué les pedirías tú como autoridad? Vengan, juéguense por la ciudad. Más allá del perfil profesional necesitas tenerle a tu ciudad aquí. Una alcaldesa no tiene que saberlo todo. Lo importante es escuchar. ¿Cómo innovamos para que los mercados de Quito tengan más público que vaya a comprar allá? Ese es el diferenciador. La capacidad de gestión. ¿Quito es una ciudad para tu percepción donde la gente nos podamos sentir seguras para vivir? Los índices de violencia contra la mujer son altísimos. Porque servirle a Quito es un privilegio porque quiero representarlos. Suselena, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este Carpool de Ciencia de la Vida Cotidiana. Muchas gracias.